que tal amigos como están bienvenidos una vez más al canal hoy gente estamos en el predio alianza en santos lugares coches del ferrocarril san martín es coches porque ya los han renovado clase única matter for bueno viene con mi amigo carlos de abramos que lo verán acá en pantalla con su canal mirador argentino bueno gente la idea es que hace mucho nuevo para este lado 25 años por lo menos bueno que ver con qué me encuentro acá este material si no nos saca la seguridad igual que en kilo 4 favor que sale este vídeo espero que les guste otro cementerio más que encontramos acá en la zona oeste santos lugares alianza bueno con qué me encuentro sé que he visto vídeos por ahí que hay también toshivas que me llama mucho la atención así que vamos a ver qué pasa con eso te mando un saludo a todos espero que disfruten un poco de lo que traigo para el canal deje like suscríbanse en comparta comenten que es muy importante 100 a los canales colegas que ayudan mucho a como siempre digo a mantener la memoria viva en estos ferrocarriles saludos y nos vemos el próximo día lo dejo con este vídeo chau chau y Amén. 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 Bueno, antes de entrar, hoy vine con un amigo, lo conozco hace como 20 años, el señor Carlos de Abramo, con su canal Miradora Argentina TV. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todos bien? Un saludo muy grande a toda la gente que lo siga acá, mi amigo Marcelo Robrego. Carita, ¿estás pasando copado ahí dentro de lo suyo? Sí, sí. Estamos acá intentando llegar a mirar estas viejas formaciones que recorrían Cabrer Retiro. De Gran San Martín. De Gran San Martín. Así que bueno, vinimos a acompañar al amigo y hacer imágenes. Así que disfrútenlas. Bueno gente, arrancamos esta videoaventura para mostrar cómo está este material rodante. ¿Se ha acercado la circulación? No sé cuánto, Carlitos, renovaron más o menos el material. ¿Cinco años? ¿Seis? 2012 o 2011, por ahí. Ah bueno, mirá, estoy atrasadísimo el tiempo. Así que vamos a entrar en vivo. Como es en kilo a cuatro. A ver con qué nos encontramos, eh. La nueva situación. Mucha vegetación. Bueno, vamos a tratar de subir aquí. Esperemos no encontrar a nadie. Bueno, en lo que sí hay avispas, eh. Muchas avispas. Uf. Con mucho cuidado. Hay avispas, Carlitos, acá. Hay que tener... Uh, rodeadísimo, gente. Mira. Bueno, gente. Como ya saben, en los Waldhoppers de Lurquiza. Con mucho cuidado, sin molestar a las avispas. Porque se nos pican, hay que salir corriendo. Vamos a ver despacito. Mira en el estado que está esto, ¿no? Siempre digo qué pasará con esto, ¿no? Seguramente irá a cortes. No creo que se pueda vender para nada. Saberé viajado en estos coches. En su mejor época, UOFE. Bueno, voy despacito, gente. Y no quiero encontrar alguna avispa. Y que me dé la bienvenida, ¿eh? Ahí hay un nido de pájaro. No sé si lo llenan, a ver ahí. Hay un poco de control, pero hay un nido de pájaro. Ahí está. Y bueno, las avispas están muy activas. Así que con mucho cuidadito. Despacito, despacito. No sé qué meten, qué sensación da, los que han viajado en estos coches. Estos son iguales a los que andaban en el Roca. En la zona diésel. No es muy importante. No es muy importante. Va a pegar, ¿no? Todo esto así. Cuidado, Carlitos. Ya pasa. A ver. Afuera hay más coches. No, no se ven bien, pero bueno. No se ven bien. Hola, guispa. Uy, Dios. Hola, guispa. Uy, Dios. Y pase suave. Cómo está todo, ¿no? Pensé que Carlos hace fácil 8 o 9 años, ¿no? O 10, no sé. Perdón que les debo el dato de cuándo exactamente dejaron de funcionar o sacaron de servicio. Y acá un poco complicado, hasta que voy a llegar hasta acá porque hay muchas avispas. Obviamente están depredados. Acá vemos cómo le han sacado la batería. Pero igual la batería hace algo así. Bueno, seguimos avanzando, pero fíjense en antes chicos hay que irá teniendo, ¿no? Mucha vegetación y tenemos más problemas de invasión que los 4. No veo lo que hay abajo. Si hay un pozo podemos caer. Vira, no sé. Pero bueno, es lo que nos gusta y corremos estos riesgos, ¿no? Así que con mucho cuidado, siempre con precaución. Vamos a tratar de subirnos. A este que lo han depredado bastante. Uy, los panales que hay ahí, amigos. Ahí vamos a sacar la puerta, es mucho panal, ¿eh? Vamos a mostrar un poquitito. Bueno, Carlito no se anima. Yo no debería hacer esto. Pero lo voy a hacer más que nada para que lo vean, ¿eh? Fíjense, prestan atención cómo se mueven por todos lados, chicos. Está lleno de avispas. Y del otro lado. Estos son los reformados, ¿eh? Piensen que ya han cortado el panel que divide a la puerta. Esa es la última parte de Woffe, es esto. Este estilo, así. Estamos rodeados de avispas, de abejorros, de abejas. Pero bueno, es lo que nos gusta, ¿no, Carlito? Sí, sí. Y es nuestra pasión. Nuestra pasión. Fíjense, los paneles, bueno, algunos ya se han mudado. Y adentro también, ¿eh? Quiero alertar mucho las avispas. Perdón. No nos pisen las avispas, Carlito. Vamos allá. No se hubo en su aparato. ¿Seguimos derecho? Sí, sí. Llegamos a donde podamos. Tanto. Ah, está allí. Sí, sí. Como Zumba, ¿eh? No sé si es Zumba, ¿eh? No sé si es Zumba escucha en cámara, pero Zumba lindo. 5 o 5. conmigo. Oh gente, nos encontramos con sorpresivamente una English Electric 1440 que van a ver el numerito así que vamos a poder ver, a ver con que nos encontramos, fíjense que está todo muy espeso acá pasó por el costadito, por eso va delante de mi compañero Bueno, me han enganchado, fíjense, compañero, me han enganchado, gracias Carlos Bueno, a ver esto, esto sí que me jode, un coche decís bueno, pero una locomotora, no sé, los que sepan de mecánica capaz que dicen no, esto ya no vale la pena No sé, fíjense, se ve que la han despiezado, ¿no? Sí, más o menos No, está en cuenta, está en cuenta Ay, qué pena que me da esto No me esperaba encontrar una locomotora, la verdad Encendíse, va bien Inglaterra No gente, no es una solamente, son dos Son dos, no tenemos Dos locomotoras Acá le han destripado cosas Como siempre, ¿no? El cobre, bronce, no sé si hay Repuestos Vaya uno a saber, ¿no? ¿Por qué faltan piezas? Sí, confirmo Todo lo que era cablerío se lo han robado Todo lo que pudieron se lo robaron ¿Qué es las ópticas? Me han robado todo, muchachos Acá tienen, eh Las dos máquinas juntas 14, 14, no, 14, 40 y 14, 17 Ahí se ve el número Arqueología ferroviaria Arqueología ferroviaria Bueno, todas sus luces allá arriba están completas Ah, casi ese día Vení, Carlitos Vamos a dar vuelta esto Ven, ven, ven Ven, Carlitos No tengo un costadito al mío, por favor No, no lo había visto ¿Qué te produce esto, Charlie? Y una, algo que es agribulce Porque son máquinas que muchos no las querían en el San Martín Pero eran unas máquinas interesantes Las Ingris Electric Siempre fueron máquinas interesantes en los distintos ferrocarriles que estuvieron Y estas habían venido de Portugal Si, si, pero digo, en general Ah, bueno, como también apasionado a los trenes Que te produce, vos viajaste en San Martín también mucho tiempo, supongo No tanto en estas máquinas, no Pero digo, ver esto, no Digo, ¿qué va a pasar con esto? Y esto ya está ¿Chatarra? Ya está chatarra Porque ponerse una maquinita esta es una máquina de patio prácticamente Una máquina chica Que se utilizó cuando San Martín se quedó sin la Salco ¿Cuánto patrimonio, no? Hay por todo el país Si Eso me jode, no Estas máquinas estarían, perdón que interrumpa Sí, sí, por favor, anda Un poquito en tu programa Pero yo creo que la gente que nos ve Se va a dar cuenta que Esto podría estar corriendo entre Bahía Blanca y Vienma Un tren local tranquilamente Dos maquinitas en funcionamiento Un tren que va, un tren que viene O como sea, pericé de pilota por ahí De pilota Armando trenes, yo qué sé O sea, hay mucho material que se puede haber utilizado Bueno, ya está en un estado que no es muy conveniente levantarlo Pero algunos y otros sí Hay que ver, ¿no? Por qué se dejó de usar No, no tenemos esa respuesta lamentablemente Bueno, esta es un poquito mejor Voy a tirar un poquito más allá Porque no sé si hay una Alco, gente Voy a descubrirlo en vivo ¿Sabes que yo cuando la vi me parecía que era una Alco? Pero con tanta vegetación no se ve Con tanta vegetación sí que... Mirá, esta podemos subir Mirá, qué tristeza gente ya todo esto, ¿no? No, no, otra English me parece, ¿eh? Otra más No, no, otra English Sí, 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 no, no, otra English La 1418 Paso para que tomen nota, gente Miren, acá le han sacado repuestos Es una bobina de motor, Charlie Eso es un cuerpo central, sí De motor Mirá Donde va el escator Acá van a estar las tubas de escape Miren cómo han depredado Es increíble Y esta no sé si tuvo una piña parece Fíjate cómo está doblado el chasis Sí, acá está en golpe Fíjense en el chasis, chicos Ahí ustedes pueden observar ese golpe Donde quebró Aparte fíjense dónde quedó el paragolpes A ver si es cuando las tiraron acá, las chocaron Sí O vino así, ¿no? Calculo de habrá venido así Bueno, Charlie, vamos a tratar de ver Hay que sacarse las cosas de encima La ponen por acá Vamos a tratar de pasar Yo soy un poco más flaquito que cargo Vamos a tratar de ver qué me pasa Tiene que me cierro esto Que se me cae las cosas No, ya habéis visto en el momento Bueno, no hay, pero Ahora me tamaño de grabar Toma ¿Qué vamos a cortar? Acá estamos, gente Y acá estamos Adentro Uff, es impresionante esto Nunca estuve arriba de uno Fíjense cómo le han Como han despejado todo Sí, sí, ahora subo Vamos a mostrar lo que pueda Vamos a empezar el escalón A ver si veo la parte instrumental Acá hay uno Ahí vamos, ¿eh? El instrumental Hay kilómetro 661.031 Amperímetro Bueno, hay válvulas de freno Acá estuvieron las avispas Ya se fueron Están bien las telarañas Queda algún avispo para acá Saludándome Así que Diario técnico a bordo Agregaremos este compartimento Lo van a apreciar bien los detalles Contador de horas motor diésel Interesante No se ve mucho en foco Pero bueno Es ese No se ve Raúl Igno Non sea El Abcha Ya El Abcha De la Bueno, ahí seguimos un poco más. Acá hay más tiamata al ser. Clase única. Sí, esperá que voy a agarrar el polvón. Por acá se puede, en el momento. Está todo depredado, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Se levanta alistado totalmente. Esto se podría vender para hacer viviendas, no sé. Para hacer bares. Se me ocurren muchas cosas. El polvón. Sí. Sí. hay mucha gente que no lo sabe pero yo llegué a ver estos coches con... justo donde estoy grabando ahora... en ese lugar había baño... originalmente... tenían baño los extremos estos coches... estoy hablando de cuando los asientos eran de cuero no? y llegué a verlos tengo una foto, tengo que buscarla, llegué a verlos con ventiladores están muy bien equipados estos coches pero bueno después vino la privatización y se terminó todo en el confort que tenía muchos recordarán que estos coches tuvieron la época metropolitano asientos metálicos horribles en invierno como te quedaba el KT Heddy no? con el frío... esa era la solución, antivandálicos de hecia... palmera para no gastar en cuerina... pero bueno, buena opinión no? por eso no acá estamos a la mitad de Alianza y bueno poniendo un poquito acá lo que hay en la calle interna no sé si viene la seguridad puede que nos saquen y se terminara el vídeo y si no seguiremos un poquitito más un par de ruedas no sé bien de qué son tienen pinta de que están nuevas y durmientes durmientes muchos es enorme la Alianza chicos y allá atrás hay una... pareciera una English no sé qué hay prendido no, 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 no si, una China si, si, es una China y acá encontramos este edificio no? antiquísimo después de los ingleses otra nave de las que había acá en Alianza no sé si estará en uso, usurpado, abandonado pero... es muy bonito ok, ahora lo vamos a ver gente como siempre, no? acá pasando entre los yuyos mientras mi amigo tiene... está por la calle pasando si, es pidiendo todo suyo bueno, pero ahí me gusta el salvajismo oye un poco mejor de acá, no? bueno gente, por suerte hay una... una puerta que le falta a la puerta una entrada, quiero decir, no? a ver, a ver qué encontramos uuuh, excelente mirad qué lugar mirad qué lugar es increíble este sitio yo pensé que iba a estar más detonado ¿g하죠? mmm ¡qué sí una puerta con la puerta la verdad gente pensé que iba a estar detonado no me imagino que va a estar detestado es súper utilizable por lo que se ve las columnas se las ve bien entero habría que ver el piso arriba acá tenemos un montacarga no carlito, valentemente era un montacarga ah, ¿se tomó el piso arriba? si, puede haber sido por el techo el techo arriba era seguramente de chapa y cayó por el hueco lo que está arriba debe estar todo lleno de escombros y 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 yo no sé la verdad déjenme en los comentarios si Alianza tiene su estación y quizá como tiene debería ser, no? como tiene, perdón, Mercedes ah, Mercedes debe ser una estación de carga habrá sido, tiene la forma, perdón vamos a ver qué onda que hay acá quizá la vamos a descubrir mucho cuidado, estamos pisando escombros mucho cuidado, estamos pisando escombros fíjense qué estructura, no? bonita viendo el VAP viendo el VAP viendo el VAP viendo el VAP está haciendo el VAP en este lado no hay puerta, pero nos podemos mandar otra vez a la ventana si sigamos buscando la puerta hacer una puerta por ahí Ahí están las vías, están los pisos, claro. Estos eran los famosos sótanos. Ah, ese piso flotante. No, arriba iba la madera, arriba de estos, era un sótano. No era un sótano para bajar, era otra especie de sótano. Ahí, enfrente, en la parte del galpón, ahí están... Sí, sí, se da vías. Y se levantaron la carga manual. Esto sería toda la carga manual. Ahí está la entrada. Es que no se forroviaria, acá listo. Acá quitamos... Y acá creo que es otra parte. Otro anexo. Tiene pinta de ser más nuevo. Sí, acá está la entrada, gente. Está la entrada acá. Esto es totalmente destruido. De abajo. Hay guías de metal. Sí. Movías chiquitas. Por el largo. No para muy bizorra. Acá está el blanco. Es ese. El viento de un galpón y va al otro. Oh, miren acá. Mirá, Carlos. Dios, menos mal que vinimos de día. No te rompera aquí. No sé. Bueno, gente, por ahí no lo ven porque están de oscuro, pero... Tremendo pozo. Cuidado, cuidado, no camines para atrás acá, entonces. Permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Enorme. Bueno, gente, vamos a ver lo que era. Aparentemente una estación. Estamos pisando ahora hacia el anexo. Vamos a entrar acá a ver si podemos entrar, ¿no? Eso vale mejor, pues vamos a entrar abajo. Amén. 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 Ahí miren, ahí se va con dedo. Se curuca un poco la imagen. Más tío. Amén. 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 A ver, viendo un poco acá, descubriendo qué era esto. Qué lugar, ¿no? Hablamos con Carlos y decíamos, ¿verdad si hacemos un ferrocloal? La sede de un ferrocloal. Tenían tantas días al lado de balcones. Si cierran todo acá, se dejan las estrapas. Mamito. Escombro para llenar y a patada acá, sí. En el techo. Original, ¿eh? Y está con la pintura de época. Que se después descascarando. Sí, sí, sí. El pórtico, ¿no? Las puertas. Sí, esto es de 1900. Esta fue la estación turista. Creemos que fue la estación original. Quédense que los que sepan, que dejen comentarios, chicos. No. 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 Y ya está. Bueno gente, una particularidad, acá Carlitos descubrió algún guinche de vapor. A ver si se puede llegar a distinguir un poco. Qué lindo. Y ya vemos el brazo. Bueno, esta es la vía principal de salida de Alianza. La punta. Un par de cargas acá. Están haciendo vía y obra también a la vía. Sí, mucho tirado. Y ya que van a limpear un minuto. Y ahí hay muchos vagones, pero una vegetación que es increíble. Miren lo que le decía, ven. ¿Cómo? No, no está mostrando. Adelante. Tiene pinta de los limites que nos han cambiado. Eso no se ha citando de algo. Sí, sí, porque se ve cómo cambia la textura acá del terreno. Una cosa que llama la atención, si fijan, la eclipsa. No tiene todos los tornillos. Le ponen uno. Y esto que es la vía principal, ¿no? De salida. Y esta es la vía que entra de caseros y va hasta ese fino. Claro. Igual todo esto va cambiando. Bastante. Y acá vemos cómo se formó la pared natural de vegetación. Pienso en toda la derecha cómo está toda bien parejita. Y acá, bueno, encontramos estos clases únicas modificados, ¿no? Puerta elevada de la línea roca. Piense a dónde terminaron. Acá. El furgón. Hay un par más. Estuvimos buscando en nuestros Toshiba. Vamos. Bueno, yo me vine acá arriba, acosté a subirme. Vamos a quemar. Vamos a guardar las pasaditas. Aquí guarda un poco de... Un poco de espacio para grabar los Toshiba. Y se los encuentro. Acá están, ¿eh? Coche. Furgón única 2525. Bueno, otros coches acá vandalizados, incendiados. Vamos a entrar a ver cómo se ve. Vamos a entrar a ver cómo se ve. Vamos a entrar a ver cómo se ve. Ahí se ve porque está detrás de la mata pasando un cara. Sin desudías estos coches Chatarra pura En todos los plafones de luz arrancados Chatarra pura No gente y quien no recuerda el tren cartonero Cuanto menos la línea San Martín tenía 6 furgones Que están acá Ya tienen lo que era el carbonero A ver si podemos subir Me muestra un poquito adentro como está Bueno gente acá está el famoso cartonero de San Martín por dentro No sé si alguno lo conocía Es un furgón pelado totalmente No uno se le dan 6 No sé si se le dan los 6 acá Un poquito más Por lo tanto hay más coches Matterford No sé si me quedaba tiempo de grabación Voy a cortar en este y voy a buscar los tallidos A ver si hay suerte Bueno acá tenemos algo gracioso Miren como le han pintado las ventanas al furgón del cartonero Miren como le han pintado las ventanas al furgón del cartonero Muy bien eso En todos lugares El 19 Y aparece Buenos Aires New York City Bueno gente con lo último ya de tarjeta Que se va a mostrarles un poquitito Acá encontramos un tallido por lo menos Están más cerca de Santos Lugares Ahí lo tienen No se va a ver mucho Pero bueno Es lo que hay El Toshiba no Tiene pinta de que era de Sarmiento No se que equipo es Bueno gente Por suerte En el raudé Encontré el Toshiba Con el último Suspero de la tarjeta Voy a mostrar lo que queda No se si Tiene pinta Capaz que era de Sarmiento No se Alguno sabe Con el pupito de comando Totalmente Depredado Una pena Bueno gente Con esto me voy despidiendo Espero que les haya gustado Esta recorrida Entiendo su malestar Muchos putearán Que el próximo interés Se pueda recuperar Pero bueno Eso Dejen sus opiniones Su punto de vista Su padecer Yo los dejo Con estas imágenes finales Estos Toshiba Línea Sarmiento Allá hay un puertelito Que es el Línea Sarmiento Espero que les gusten Dejen like Suscríbanse Arezco a Carlos de Abramo Del canal Mirador Argentino Que me acompañó Y aguantó todo Bueno Les mando un saludo A todos Cariños Suscríbanse Chau chau A todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!